En mejores condiciones recibirán clases los alumnos del Centro Escolar Rubén Darío en el municipio de Nagarote, con la inauguración de la rehabilitación de varias áreas de este colegio. En este centro, ¿verdad?, 623 protagonistas son los que hoy se nos van a gozar de encontrar su centro lindo, bello, ¿verdad?, así, tomando en cuenta las políticas educativas de nuestro gobierno, de ese eje de mejorar la infraestructura, y eso a nosotros también nos llena de mucho gozo. Muy bueno lo que hizo el gobierno, por reparar la escuela, muy bonito, y se le agradece también porque los niños necesitan por el estudio, y solamente por este gobierno es que ellos estudian gratis, tienen útiles escolares también, comida, y antes no había nada de eso, ¿verdad? Esta inauguración se enmarca en el homenaje al 153 aniversario del natalicio del Príncipe de las Letras Castellanas, Rubén Darío, gracias a la gestión del buen gobierno, junto a la hermana República de China, Taiwán, para garantizar un inicio de clases en condiciones dignas. Como madre, verdad, y padres de familia, queremos siempre, pues, lo mejor para nuestros hijos, y nos sentimos muy contentos porque ellos son el futuro de nuestro país, y pues, mientras más seguros estén, más tranquilos estaremos nosotros también. Gracias al comandante, una gran ayuda para nuestros estudiantes, por el techo, por la pintura, porque remodeló esta escuela que ahora está bella. Esta obra restituye el derecho a recibir una educación de calidad en ambientes dignos a 677 niños y niñas de preescolar y primaria en los turnos matutino y vespertino, motivando la permanencia y estudio, evitando así la deserción escolar. Nesma Rodríguez, Multinoticias.